Bueno, dramático usted, yo no puedo describir esto, una madre llora la pérdida de su hijo en este accidente usted, terrible, Franklin Mesa era uno de los fundadores de la banda marcial del instituto nocturno de la ciudad de Catacamas, Franklin salió de viaje a Tegucigalpa, eso es lo para Tegucigalpa, comprendemos el dolor y queremos respetar la intimidad de Dios, porque es un día gris, llueve en este pueblo usted, le vinieron a decir y quisimos confirmar, le llamaron de Tegucigalpa que sí, Franklin, el chico que tocaba el saxofón, que deleitaba a propios y extraños en los desfiles en el pueblo, ha fallecido usted, ha fallecido, y tengo el instructor, ¿quién era Franklin? Un gusto, pues Franklin para mí significa mucho porque son una familia, ya saben cómo son nuestras familias en Honduras, un tío significa un padre muchas veces, ¿verdad? Y es el caso que tenemos aquí jóvenes que se han crecido en un núcleo de una casa donde hay 10 personas, 15 personas, entonces, pero yo tuve mucho apego con ellos porque fue con los primeros que fundé la banda de Rafael, Instituto Miguel Rafael en Madrid, nocturno, y definitivamente un gran músico, sabía leer música, o sea, que era de los mejores que teníamos, o sea, nuestra banda dependía mucho de él. Terrible, terrible. Siento que se me ha ido como un hijo, pero o sea, el caso es fuerte porque todos los, Dani es su hermano, también es director de percusión, así de que es alguien, son personas con las que he estado muy cerca, pues, o sea, personas que han sido mi mano derecha, y hoy pues lo perdemos, ¿no? Terrible, terrible. ¡Gracias por ver el video!